Muy buenas, estás en GaviTutos. Vamos a ver en este vídeo las diferentes formas de recibir dinero a través de MoneyGram. ¿Qué es lo que nos dice la propia página de MoneyGram? Pues bueno, por aquí tenemos la sección de recibir dinero. La primera opción de recibir dinero es con recogida en efectivo, que lo puedes hacer en cualquier agente de MoneyGram. Tienes un montón repartidos por todo el mundo y a través de la recogida en efectivo, a través de hacerlo físicamente en un cajero de MoneyGram o en un agente, tan solo tendrás que esperar 10 minutos desde que el remitente te envía la transferencia. Son 10 minutos simplemente que necesita la oficina para poder hacer la confirmación y por lo tanto darte el dinero cuando lo vayas a buscar. En caso de recibir dinero a través de cuenta bancaria por un envío que te han hecho a través de MoneyGram, va a depender bastante en función del país. Normalmente en cuanto a días laborales, estamos hablando de días laborales, también es bastante rápido. Por ejemplo, tenemos España que se suele recibir el día siguiente, México por ejemplo en solo una hora, Guatemala en solo una hora, países de Latinoamérica también como El Salvador en solo una hora, por lo tanto muy interesante. En cuanto a la recepción de dinero a través de tarjeta de débito, los países que cumplan los requisitos y sean compatibles con ese modelo de envío, podrás ver que en este caso se envía la tarjeta en cuestión de minutos. Una vez en cuestión de minutos, tal y como en el caso anterior, una vez se ha recibido y procesado la transferencia correctamente, porque si la otra persona te envía a través de transferencia, pues primero tendrá que llegar a MoneyGram, pero una vez llega la transferencia a MoneyGram, serán minutos los que tarde a abonártelo en tu tarjeta. Está disponible en algunos países, recuerda. Tendrás que verlo en tu país, si lo tienes o no. Luego también tenemos la sección de recibir en monedero móvil, que es básicamente recibir a través de crédito, que se añade a la cuenta de monedero móvil del destinatario asociado al número de teléfono móvil que especifica el remitente. Básicamente es como hacerle una recarga de saldo del móvil, también disponible en algunos países. Esto ya no se lleva tanto en España, pero en algunos países sé que se sigue llevando bastante. Y bueno, la última opción de recibir dinero es a través de nombre y número de teléfono móvil. Es una opción donde la persona que te envíe va a poder poner tu nombre y tu número de teléfono y tú recibirás básicamente un mensaje de texto, un SMS, con un enlace que te llevará a un sitio donde vas a tener que introducir tu cuenta bancaria, tarjeta o la opción que escojas en función de tu país para recibir ese dinero. Es decir, en este caso te lo envía y tú eres quien pone cómo quieres recibirlo. Entonces, en caso de que lo recojas o, por así decirlo, te llegue en tarjeta, banco, etc., no tienes que hacer nada. Bueno, si te lo envían a través de SMS, pues introducir de qué opción quieres recibirlo. Pero si seleccionas o te envían en recogida en efectivo, en este caso es muy importante que tengas el número de referencia de la transición. El número de referencia de la transición te la va a dar la persona que te ha enviado el dinero ya que le va a llegar por correo y demás. Y también vas a tener que llevar una identificación válida con fotografía. Por ejemplo, el documento de identidad de tu país. ¿Cómo puedo encontrar un agente para recoger el dinero que me han enviado? Si lo quieres recoger y te han enviado para recoger físicamente, pues tienes también un botón donde vas a poder ver dentro de MoneyGram el mapa de diferentes oficinas que tienen disponible la función de recoger mediante MoneyGram. Si no, en el propio Google Maps, por ejemplo, o buscador de sitios de tu país lo vas a encontrar seguro. En cuanto a recogida de dinero, va a depender del país. En algunos países permiten recoger solo moneda local. En otros varios, por ejemplo, USD se permite también recoger en países como Colombia. Aunque Colombia no funcione todo con USD, sino que funciona con pesos colombianos. Pero puedes enviar de las dos formas. En otros países solo de la moneda local. Depende un poco. Eso lo va a tener que ver la persona cuando te envíe. Y depende del país. Entonces, estas son un poco las formas de recibir dinero. ¿Qué tendrá que hacer la persona que te envíe dinero o tú mismo si te quieres enviar, por ejemplo, desde un banco a efectivo a través de MoneyGram? Pues bueno, darle aquí, una vez cree la cuenta y demás, darle a enviar dinero. Pondría el monto a enviar. Lo bueno es que son bastantes buenas comisiones. Pondría el país donde quiere enviar. Por ejemplo, pongamos, yo soy de España, envío 100 euros hacia Argentina. Me pone cuáles serían los cargos más o menos. Entonces, luego seleccionaría el método de pago que quiero utilizar. Y luego, cómo quiero que reciba la persona. En el caso de Argentina, podría recibir directo su cuenta bancaria. O con moneda móvil o con recibo de dinero en efectivo. Te pone aquí el tiempo que tardaría a recibirse en función de dónde estás enviando. Y también te pone directamente cuánto recibiría la persona en cuestión. Tal y como ves, en este caso no habría comisiones porque yo ahora mismo tengo un descuento. Pero bueno, igualmente las comisiones serían muy bajitas. Por ejemplo, 2, 3 euros para enviar incluso hasta 1000 euros. Por lo tanto, es lo bueno y por lo que destacan este tipo de plataformas. ¿Vale? Por el bajo coste. Lo de encontrar un agente, ¿vale? También lo tenemos cuando te creas cuenta de MoneyGram. Aparte de la función de enviar dinero, tenemos la función de encontrar al agente. Que si habilitas la ubicación, pues te ayuda a buscar cerca de ti, de tu ubicación actual, pues qué agentes tienes para recoger en efectivo o si quieres recoger en efectivo. ¿Vale? Por lo tanto, aunque vayas a recibir dinero en MoneyGram, conviene de que te crees una cuenta de MoneyGram. Porque de esta forma, pues puedes también, por ejemplo, acceder a encontrar a tu agente, poder ayudar a la persona que te envíe o lo que sea. ¿Vale? Pero sobre todo será muy importante que la persona tenga cuenta de MoneyGram. Aunque también puede hacer el envío en una oficina manualmente, pero normalmente se hace a través de internet. Pero sí que tiene la opción, si te quiere enviar con efectivo, de ir a una oficina y hacer el proceso de enviarte manualmente con una oficina de MoneyGram. ¿Vale? Igualmente, las condiciones y modelos de recibo y tal son los mismos. Lo hagas desde tu oficina o lo hagas desde la web. Así que bueno, espero que este video te haya gustado y servido. Tienes un tutorial completo del proceso de envío desde el principio hasta el último paso de MoneyGram en la descripción del video. Echa un ojo al link de la descripción para ver cómo funciona el MoneyGram al detalle. En este caso te he comentado un poco de qué forma se puede recibir dinero. Espero que te haya sido de utilidad. Se agradece un like si es así que no cuesta nada. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo. ¡Gracias!